¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí está portando un nuevo video para ustedes hoy les traigo una actualización de Sonic Adventure Unlimited ya saben, ya les dejo el título del juego en el título del video y también en la descripción, y bueno amigos aquí vamos a ver los mapas no solamente estos, no solamente esos que están aquí, sino también el Tropical Resort no, bueno, el Tropical Resort pues ahí también es nuevo, pero vamos a ver también el Planet Wisp, amigos, que es del Game Pass Early Access acceso anticipado, el pase de temporada con acceso anticipado, ya saben amigos, vamos a ver todos estos mapas, espero que les guste el video, de ser así, por favor suscríbanse, activen la campanita y dejen su like para más videos como estos, vamos a empezar por Canyon City vamos a irnos a botas, Sunset Beach luego Tropical Resort y el Early Access, amigos, para el final vamos a empezar, este video va a estar un poquito largo y bueno, para para tener acceso al Early Access necesitan pagar con Robux, amigos este se ve bien bonito este escenario, eh se ve bien bonito, amigos vamos a tratar de hacer un Speed Run aunque nunca he jugado el escenario es la primera vez que lo juego pero me gusta porque me recuerda mucho a a un escenario de Sonic Unleashed de hecho tiene la misma música no sé de qué sirven si sirven realmente estos Dash Panels o sea, bueno, claramente si tienen una función, si sirven, pero ¡un Dash! ¡uy! un Dash Panels debería de de darte un impulso permanente ya saben no solamente lanzarte pero bueno hicieron lo que pudieron con los Dash Panels y está muy bueno el diseño del nivel, eh me gusta mucho el detalle que tiene ¡ojo! ¿qué es esto? ¡ah! era un Checkpoint yo pensé que era algo que me podía matar pensé que era algo que me podía matar me gusta mucho la canción que es de un nivel de Sonic Unleashed ¡ah! ¡no! ¡au,au,au,au,au,au no quería morir no quería morir ¿para dónde era? ¿qué? ¿no había alcanzado un Checkpoint? ¿de qué ha servido el Checkpoint? ¡hombre! ¿de qué ha servido el Checkpoint? ¿qué? los Checkpoints no están funcionando bien, amigos los Checkpoints no están funcionando bien entonces voy a tratar de hacer esto con cuidado pero la Miss al mismo tiempo un Speedrun, amigos ¡wip! hay que tener en cuenta que aquí si tú dejas presionado el botón de salto automáticamente hace el Humming Attack entonces no hay que dejarlo presionado ¿eh? ¡tacatán, tacatán, 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 tacatán ¡uy! me da la sensación de que me voy a caer ¡uh! ¡ah! quería agarrar más velocidad pero no se pudo ¡tacatán, tacatán, 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 tacatán! por aquí es donde me caí amigos por aquí es donde me caí ¡ojo! ¡ojo! todavía no tengo bien calculadas las mecánicas de este juego Ahí está, perfecto Oh, no Hay que tener cuidado Creo que es por tiempo Sí O sea que entre más le deje presionada la tecla Más va a acelerar, pero es por tiempo Después de unos dos segundos Empieza con la aceleración máxima ¡Ojo! Tenemos una Key As Emerald ahí ¿Y ahora cómo me salgo? Ok, solito Muy bien, muy bien Vamos al que sigue, amigos ¿Saben qué? Miren, aquí dice Planet Wisp Planet Wisp coming soon Pero está en el Early Access Así que no se preocupen, lo vamos a ver Paciencia, amigos Vamos primero ¿Saben qué? A Tropical Resort Porque es el nuevo Y luego vamos a ir a Potos Sunset Beach Y al final Planet Wisp, amigos Planetota Wisp Sonic Adventure Unlimited Sonic Colors En Roblox, amigos Sonic Colors En Roblox Aunque siento que le falta un poquito de velocidad aquí Se veía más veloz en el otro Funciona muy bien el Coming Attack No pensé que fuera a llegar, honestamente Aquí sí funciona el Coming Attack correctamente, amigos En el otro En el otro no funcionaba del todo bien Para arriba Me pregunto si funcionaba ese riel La verdad lo dudo Egg Ponds No funcionan tan bien Los Egg Ponds Me rompen Digo Ok Quisiera ir por arriba La verdad No puedo Me voy a ir por abajo Entonces Miren, aquí sí hay Para hacer Para deslizarse hacia los lados Los Doches Los Esquives Que, amigos Voy a seguir haciendo mods De Sonic Colors Así que si les gusta Sonic Colors No olviden suscribirse, amigos Y dejar su Like Qué rápido Esto fue muy sencillo, ¿eh? Este sí fue muy sencillo, ¿eh? Comparado con el otro Cargando el mapita Muy bien Vamos a potos, amigos Find the Red Star Rings Find the Red Star Rings Pues ahí dice que tienes que encontrar La estrella roja para entrar Pero yo no la he encontrado Y me ha dejado entrar Me gusta Me gusta cómo inicia, amigos Se parece al juego original Ok, olvídalo Voy a tratar de hacer esto rápido también Ah, pero quiero ir por arriba Pero quiero ir por allá arriba Qué clase de gamer soy Si no puedo aceptar un reto Ok Cuidado con la pecos Amigos, es que aquí se hace el coming attack automático Si dejas presionado el salto Entonces no dejen presionado el salto Solo presiónenlo una vez Eso Me gusta ir por el techo Coming attack automático Ah, me he salido Me he salido del juego Ahí está, ok Me he salido del juego Ahí está la Red Star Ya la encontré Ya la he encontrado O sea, no es que sea obligatorio Que tengas la Red Star para entrar Sino que te está diciendo Que hay una Red Star oculta Y lo único que tienes que hacer Es irte por los hechos Para encontrarla Recientemente, amigos He estado jugando mucho Sonic Unleashed Eso me ha sacado de onda Qué mecánica tan extraña Ok Es el modo 2D Ya entiendo No está nada mal Y esto No está muy buena Esa cámara No me gusta Esto está fuera de control Pensé que me iba a morir Pensé que me iba a morir He estado jugando Sonic Unleashed Amigos Porque me lo quiero terminar Para poder hacer mods En el canal Como lo he estado haciendo Pero esta vez comentados Sé que no los he estado comentando Porque he estado muy ocupado Como les dije Con un proyecto Les dije Bueno, no sé si se los dije Pero es un proyecto animado Oh, 2D Oh, 2D Qué loco 2D es muy raro Es muy raro ver 2D En los juegos de Sonic en Roblox Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ojo Según hay una restar Pero... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Uy! Ahí claramente no estaba Me gusta, amigos ¿Por qué no puedo llegar? Ahí está Me gusta Que hagan estos Estos niveles 2D Porque no cualquiera Los hace No cualquiera en Roblox Hace niveles 2D ¡Wow! ¡Ja, ja! Me caí Ahí está Me trompecé Con el Spring ¡Ay! ¡Ay! Seguro el Ring El Red Star Está por aquí La Estrella Roja Nope Nope No está ni cerca Podría estar por allá ¡Ah, no! Oye, está genial, ¿eh? Me gusta mucho lo que hicieron ¿Cómo rayos llego allá? Ah, ok El Coming Attack También es como un doble salto Me gusta mucho Lo que hicieron con el nivel, amigos No hay por ahí abajo Una Red Star Nope Me gusta mucho Lo que hicieron con el nivel Aunque me gustaría Que mezclaran también Con algo de 3D Como Sonic Generations Pero se ve Está buenísimo Está muy bien diseñada La cámara aquí Está muy bien diseñada La cámara 3D Es un La cámara 2D Perdón Es un nivel 100% 2D ¡Wow! Muy bien, ¿eh? Eso está buenísimo Muy, muy buen trabajo Ahí Es hora, amigos A ir al nivel Que estaban esperando Planeto Whispo En cualquier momento Ahí está Por un momento Creí que no iba a funcionar Por un momentito Creí que no iba a funcionar Tengo hambre Hombre, acá Atrás hay algo ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay el nivel Atrás? Es una prueba Es una prueba de 3D Yo creo Ajá Es una prueba de cámara Sí, es una prueba de cámara Ojo Está muy bueno, ¿eh? Está muy, muy bueno Vamos a darle A seguir Hacia adelante Ah, amigos ¿No es que no hay una ruta Específica? No ¡Oh! Hay muchas pruebas De cámaras Muy buenas, ¿eh? Me gusta Me gusta Lo que hacen Con las cámaras ¡Ah! Ahí está Muy bien Hay algún otro lugar Al que tenga que ir Hay demasiadas rutas Aquí va a ser Más complicado Encontrar Una red star Por tantas rutas Amigos ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ojo! Me caí Eso Es que hizo El homing attack Mucho antes De lo previsto Muy bien 2D ¡Oh! Estos son dorados Tenemos dos opciones ¿Nos podemos ir por acá? ¿O podemos irnos? No Podemos irnos Por allá Hay un muro invisible ¡Uy! Me gusta Cómo juegan Con el 2D Y el 3D ¿Eh? Me gusta Que hagan eso Es muy creativo En los juegos De Roblox De Sonic No mucha gente Se mete con las cámaras No mucha gente Se pone a jugar Con las cámaras ¡Oh! ¡Qué bonito Ese Esa rampa ¡Miren! ¡Ay! Me he salido otra vez ¡Hombre! Me he salido otra vez Y me he perdido Del Me he perdido Del ¡Ah! Me he perdido del riel ¡Ah! Ahí hay otro ¡Ah! Creí que me iba a caer ¡Oh! Cinemática ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Me gusta Amigos Se ve muy bonito ¡Uh! Corrida de lado Corrida de lado ¡Wall Run! Está muy bueno Amigos Vale la pena Este nivel ¿Eh? Vale la pena Pagar por este nivel Fueron solo 40 Robux ¡Wow! ¡Qué bien está hecho! ¡Qué buen juego Amigos! Definitivamente Va a mi top Y ya lo hemos terminado Amigos Se ha acabado Se ha acabado Y todavía tenemos Este escenario de test Amigos Pero El escenario de test Ya lo habíamos visto En otro video Hace mucho tiempo Creo No recuerdo Cómo se llama el video Pero Si me acuerdo De este nivel Entonces No lo vamos a ver aquí Espero que les haya gustado El video Si era así Por favor Denle like Compartanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau ¡Suscríbete al canal!